Me dice y voy, que estoy puesto pa' ti, eso es hoy No te duermas, baby, espérame, despierta Yo sé que te contaron cómo soy Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock, roll Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy Me levanté, bellaco y hoy, salgo flow violento, flow Austin Santos Puesto pa' penetrarte como Brandon Tú te vas a venir viendo las estrellas del Phantom Pon el culo pa' atrás, lo quiero ver brincando A ella yo le doy, no sé qué te doy Ella mami me grita, cuando no estoy se me agita Si la cosa me la complica, baby, yo amo esa tortita Yo enrique apretadita, no toques en el bicho como Anita Soy una foto, yo obligao' que jale zoom, baby Hazte la maleta que nos vamos pa' Tulum O nos vamos pa' Maldiva y lo hacemos en el bungalú Dale, esta pa' la mujer que yo enrolo el Gorilla Glue Que rico se te ve el tan Hay muchas que te envidian pero tú eres un cien También rica broncea pa' la calle sin sostén Tú eres la G-Wagon de toda esta Mercedes-Benz Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy Mío, si chingar fue es un deporte Yo soy su Jordan, la que está en la camisa Se desbordan, yo la busco en la Mercedes Tú en el Honda, el niño eres condita, ahora quieres que lo esconda Si es contigo más, entonces que me engabete Una perpetua bella que ando con grillete Chingando, nos grabamos sin un servirrete Dándote encima el bonete, va Receame, dale ya que ama Estás perdiendo tiempo en perreame Abre las piernas como yo abro la Roll Roy Si preguntan quién te mete, no les voy a decir quién soy Receame, dale ya que ama Estás perdiendo tiempo en perreame Abre las piernas como yo abro la Roll Roy Si preguntan quién te mete Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy Me levanté, bellaco y hoy, voy a que te doy Yo quiero chingarte adentro del rock Con la puerta abierta, dime si estás bellaca y yo voy ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video